Hola amigos de GTA V, soy Stratos y os traigo un nuevo vídeo para el canal El día de hoy estoy aquí acompañado por Ivan Forever, que bueno, ya os dejaré su canal en la descripción Y bueno, el día de hoy os traemos una utilidad, ¿vale? Bueno, una utilidad, una curiosidad No sé, algo que me imagino que algunos sabréis, otros no, pero bueno, es una cosa que consiste en lo siguiente Como veis, vosotros si vais apuntando, ¿vale? O sea, cogéis y apuntáis con el L2, ¿vale? Y vais moviendo, si os dais cuenta, os movéis lentos, ¿vale? Y se apunta, como veis, el personaje como que se ve la cámara más de cerca a él y demás Pero si apuntáis el R2, pues no sé, un poquito menos de la mitad, o sea, un poquito lo suficiente para que apunte y no dispare Como veis, apunta un poquito, se ve la cámara más de lejos y el personaje se mueve bastante más rápido La verdad es que, no sé, como os digo, imagino que muchos de vosotros lo sabréis Pero para los que no sepáis, la verdad es que es una cosa bastante, no sé, curiosa, por lo menos, no sé A mí me ha gustado mucho por el tema de que, no sé, parece como que, o sea, podéis hacer ahí rollo como si fuera ahí un asalto Ahí rollo un atraco o algo podéis entrar Es que cuando los ves corriendo así con el arma así apuntando, la verdad es que mola muchísimo, la verdad, el personaje No sé, me ha gustado bastante, la verdad Y bueno, pues os lo quería mostrar, pues, como una pequeña curiosidad para que lo veáis Y bueno, como os digo, los que lo conozcáis, pues bueno, pero para el que no lo conozca, como nosotros Pues la verdad es que nos ha gustado bastante Y bueno, como os digo, repito que esto se hace pulsando el R2, pues un poquito, un 25% del gatillo, ¿vale? O sea, apretáis un pelín, pues como el truco que subimos ayer del invertido con la bicicleta Que había que apretar un poquito, pues aquí es muy parecido, es lo mismo Pero bueno, esta vez es solo el R2 Y no tenéis que dar al botón de correr ni nada Simplemente pulsáis el R2 un poquito Para que se apunte, ¿vale? Y ya vais moviendo vuestro personaje Y pues nada, cuando queráis disparar Lo único que tenéis que hacer es, pues apretar un poco más el R2 para que dispare Es, como veis, es muy muy fácil Y pues nada, eso era lo que queríamos enseñaros el día de hoy, amigos Así que si os ha gustado el vídeo de hoy No olvidéis darle un like favoritos y suscribiros al canal si no lo estáis Nos vemos, un saludo, adiós